¿Qué ha pasado aquí? ¡Ahí está! A ver. Yo hoy día me puse al lado del cosito este que era. Ahora la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Bien. ¿Está saliendo por el Facebook tuyo, Mauro? No, está saliendo por Vitrina, ya está. Ahí está. ¿Está bien? Perfecto. Maravilloso. Muéntralo. Bien. Entonces. Ahora la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Perfecto. Saludamos a todas, todos quienes nos escuchan por las antenas virtuales, en este caso del Facebook Live de Vitrina Histórica. De Zuckerberg. De Zuckerberg. Convertido en una radioemisoria planetaria. Y, bueno, tenemos la posibilidad de volver, digamos, vamos a establecer contacto, conversaciones con las amigas y los amigos en distintos lugares del globo, ¿no? Y en distintos lugares del país también, para poder conversar en torno al contexto que estamos viviendo hoy en día. Como colectivo nos mantuvimos un poquito a distancia, rumiando, reflexionando sobre los efectos de la revuelta, sobre los espasmos que nos había generado a todas y todos también, y los silencios que nos propició la situación de gestión sanitaria a nivel global que estamos viendo hoy en día con el COVID-19. Entonces, un momento para reencontrarnos y, en este caso, voy a saludar a nuestros panelistas del colectivo, ¿no? Ahí está Mauro, Nico, Katia, Hugo. ¿Cómo les va? Hola, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, Patricio, todo bien. ¿Cómo te va? Bien, también. Muchísimas gracias. ¿Has respetado el confinamiento, Patricio? Sí, por supuesto. Al pie de la letra. Y en este caso, bueno... Agradecer el encuentro con el equipo y, al mismo tiempo, tener la posibilidad de dialogar con un amigazo, Amador Fernández Sabater, un gran amigo que tuvimos la posibilidad de conocer a través de nuestros otros amigos, ¿no? De Raros Somos Todos y de... Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Quienes tuvieron la amabilidad de presentarnos y de armar un espacio de encuentro hace un poquito tiempo atrás, en Córdoba, Argentina. Entonces, muchísimas gracias, Amador, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Sí, nada. Yo tenía muchas ganas de hacer alguna gestión para ver si podéis venir a contar acá todo lo que había arrancado con el octubre. Pero, bueno, se nos cruzó la pandemia y ahora tenemos que pensar así, que tampoco está mal. Que tampoco está mal, exactamente. Bueno, y agradecerle a todas y todos quienes nos están sintonizando a partir del Facebook Live. Bueno, esta conversación surge a raíz también de algunas reflexiones, como les señalaba inicialmente, que veníamos teniendo a nivel colectivo, que tiene que ver con desde dónde y a partir de qué pasos poder pensar, poder activar, poder incidir en el contexto que vemos a nivel general con respecto al COVID-19, ¿no? O sea, qué hacer, cómo plantear, cómo nombrar, cómo conceptualizar, cómo hacernos cargo, cómo activar ciertas responsabilidades éticas y políticas frente a la crisis planetaria que vemos actualmente con el COVID-19. Entonces, sale este textito, un textito que liberamos hace pocos días, donde la reflexión parte principalmente mapeando esta sensación de horror que vemos toda y todo, ¿no? Frente a una especie de escena global donde hay muertos y poblaciones completas de personas que están muriendo y que no están muriendo precisamente por el virus, sino específicamente por una determinada forma de gestionar la salud. Y en este caso, donde una de las variables más importantes de esa gestión sanitaria es, por ejemplo, la privatización de la salud, los recortes importantes que han existido a nivel histórico en muchos estados neoliberales en el aspecto de los cuidados, y no solamente en el ámbito de la salud, sino que también en el de la educación, en el del cuidado de nuestros ancianos y ancianas, al mismo tiempo distintas perspectivas en torno al cuidado que surgen a partir de la misma crisis sanitaria que tiene que ver con la violencia a nivel del espacio doméstico. O sea, creo que quedamos más o menos horrorizados y paralizados frente a las muertes y las distintas violencias que aparecen y surgen con el COVID-19. Y al mismo tiempo, entonces, la pregunta que nos amerita es, ¿desde dónde poder asumir esa parálisis y ese silencio? Y lo que, por lo menos a nivel local, hemos dado cuenta que tenemos a nuestra mano, y lo que vamos viendo también a partir de los medios independientes, a partir de algunas redes, y al mismo tiempo a partir de la participación de muchas y muchos de nosotros, tiene que ver con las prácticas de cuidado con las que los distintos territorios, los distintos grupos, las distintas amistades, se van haciendo cargo de desafiar el distanciamiento físico y tratar de pensar e imaginar otros modos de vinculación social. Entonces, de ahí surge esta gran idea, ¿no?, con respecto a la idea de las virulencias de cuidado, sobre todo posteriormente a que Piñera se atreviera nuevamente a aparecer, dando estas grandes declaraciones que realiza, ¿no?, y señalando que la primera gran pandemia que había vivido el país había sido el 18 de octubre, ¿no? Entonces, nos sitúa de inmediato frente a un contexto de guerra y de guerra bacteriológica que no está dada principalmente contra el COVID-19, sino que se extiende a lo que en este momento nosotros planteamos como el octubre 19, y que, de alguna u otra manera, dotó a las distintas organizaciones y a las distintas inteligencias colectivas, de la posibilidad de mirar para el lado y darse cuenta de que habían otras y otros que diferencialmente estaban expuestas a las violencias y que era necesario empezar a dar respuestas concretas a eso. Entonces, a partir de esa reflexión, quisiera propiciar esta primer como gatillante, más que una pregunta, preguntarle a ustedes cómo lo están viendo, principalmente acá a Amador Zabater, que está en este caso en Madrid, en España, y a Hugo, que está en París, Francia. ¿Cómo, desde su territorio, están mirando, digamos, esta situación que estamos viviendo a nivel planetario? ¿Amador? Habíamos quedado en que lo planetario lo resolvía Hugo y yo pasaba luego a la escala local. Bueno, la verdad, bueno, entre las diferentes lecturas que uno ha ido haciendo estos días, el otro día agarré un concepto que igual tiene alguna utilidad, de este filósofo francés, Paul Virilio, que es alguien que se dedicó toda su vida a pensar, digamos, el accidente y la terrestre, ¿no? Pero también con un lado como positivo, es decir, que él hablaba del accidente como una especie de revelador, como una posibilidad también de mirar las cosas más allá de lo que se nos presenta, ¿no? Entonces, en todas estas reflexiones así de un pesimismo total, pero así expresado con mucha serenidad, que me ha hecho gracia leer estos días, tiene un concepto para esta cuestión planetaria que es el de la sincronicidad. Él dice, anticipando mucho, ¿no? Que llegará un momento en que, digamos, las poblaciones sean gobernadas a nivel global, imponiéndoles un tiempo único y un presente único. Y me parece que es un poco sorprendente que es lo que estamos viviendo ahora, que de repente hablamos unos con otros de varios países y estamos como en una misma situación, ¿no? Como si se hubieran abolido los diferentes tiempos, las diferentes geografías, las diferentes historias, y se hubiera impuesto un tiempo único, el tiempo real de los medios, y un presente único, una única coyuntura, ¿no? Entonces, bueno, es esta sensación tan curiosa de que nos vamos contando de país a país, los que vamos, digamos, primero, les van contando a otros los spoilers de lo que va a venir, ¿no? Ya veréis lo que pasa. Bueno, esta situación así como medio cómica. Pero bueno, Virilio lo que habla también es que para generar un momento de reflexión, para sustraerse a ese tiempo único y a esa coyuntura única, hay, digamos, como que tomar una cierta distancia, crear una cierta distancia para volver un poco a la situación que cada uno vive, ¿no? Que tiene siempre sus matices, que tiene siempre su propia historia. Por ejemplo, en Chile, pues, es evidente que habiendo estado todo lo que pasó a partir de octubre, es diferente a lo que podemos estar viviendo aquí en Madrid, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que estamos en ese momento también generando como una sustracción con respecto a una coyuntura única, a un tiempo único, que es el tiempo de los medios, a una especie como de emoción única, que sería una especie de miedo paralizante o una expectativa, un tiempo de espera. Estamos esperando a que algo suceda, alguien encuentre la vacuna, alguien nos salve. Entonces, me parece que de alguna manera a nivel planetario está esta ilusión de sincronicidad, o, bueno, ilusión y realidad al mismo tiempo, pero de la que tenemos de alguna manera que sustraernos para poder pensar. Y pensar tiene que ver con arraigarse en las situaciones, en las historias, en los matices de cada lugar, de cada vida, de cada cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, también poder comunicar entre nosotros, ¿no? Entonces, me parece que estamos un poco en ese momento también de encontrar la manera de sustraernos de un tiempo único, una coyuntura única, de una emoción única, ¿no? Para poder ver otras cosas, porque también esta interrupción global de las formas de vida, de las estructuras, también yo creo que nos está permitiendo ver cosas, ¿no? Y tenemos que compartir también qué visiones estamos teniendo. Sí. Dale, dale. Quería tomar un poco lo que le señalaba Patricio y juntarlo un poco con lo que tú nos comentabas, que también como colectivo creo que es importante señalar como lo que el Patricio dijo, ¿no? Que nos quedamos un poco rumiando y por tanto nos quedamos... Creo que fue importante también reconocer que de alguna manera nos enfrentamos a una cuestión que nos dejaba de alguna forma sin palabras. Y era una situación que era interesante si uno se la tomaba así también, porque justamente permitía de algún modo intentar ensayar algunas de esas formas de distancia que nos permitirían luego poder hacer con esto algo que no sea simplemente quedarnos dentro de este tiempo único que señalabas tú, amador. Y en ese sentido también fue interesante cómo en un principio, ante esto que sucede, hay un intento de llenar de sentido también muy rápido y tratar de decir qué es lo que es y cómo se comprobó básicamente lo que nosotros ya veníamos pensando, etcétera, sin atender de algún modo a que ese espacio de quedarse sin palabras es también una forma de acompañar el acontecimiento o de acompañar un acontecimiento. Y ahí me parecía muy interesante también que algo que desde acá, este espacio extraño en el que he estado, ¿no? Como preocupado por Chile desde el principio, desde octubre, por el asunto, por nuestra resurrección, digamos, por el octubre 19, como le pusimos en el texto, y luego en esta cuestión de estar bajo la pandemia, un poco como adelantado, como decías tú, y atento, digamos, a lo que puede suceder luego en Chile, que también me parece muy interesante esta idea de que aparece como revelador o como catalizador, también lo pensamos nosotros, este evento que en el fondo se instala de algún modo sobre cuestiones que ya venían con sus propias singularidades, con sus propias historias, con sus propias trayectorias y parecen aumentarle o elevarlo a una potencia diferente, mayor, digamos, y hacerla por lo tanto más extrema de algún modo, ¿no? Por ejemplo, las desigualdades sociales son evidentes, ¿no? Incluso ayer veía un testimonio de una enfermera de Estados Unidos, no me acuerdo exactamente la ciudad, que señalaba cómo le quitaban los pacientes afroamericanos o latinos para sacarlos de la sala con respiradores y poder darle el espacio de respirador a otra persona, digamos, más de un... Blanca y nativa. Claro. Y eso, bueno, además, como para pasar un pasito hacia lo singular de Francia también, y luego vuelvo a hacer la palabra, es que también empieza a catalizar, a elevar, a acentuar un problema que se venía dando con los hospitales en Francia, que ya a fines del año pasado y bien antes también hubo protestas importantes porque justamente las políticas neoliberales que Macron estaba intentando, bueno, con las que llega, digamos, a ser presidente, de hecho, estaban atentando justamente contra los cuidados y contra la salud pública francesa. Y en medio de una huelga que ya venía hace tiempo, luego va a aparecer el COVID y va a aparecer Macron diciendo y señalando la importancia que tiene la salud pública para Francia, etc. y lo que aparece como básicamente un gesto muy siniestro de algún modo, que al mismo tiempo que habían estado atacando directamente esta posibilidad de la salud pública en Francia, luego se eleva a decir que es algo fundamental. ¿Y qué se hace? Se pide que se aplaudan a las 8 de la noche, que todo el mundo salga a aplaudir y con esto termina la intervención y aparece un meme, por ejemplo, que dice que va una enfermera a pagar en el supermercado y le dice, bueno, no tengo plata, pero tengo aplauso, ¿aceptan aplauso? Y ahí se pone, digamos, un poco, se agudan contradicciones, ciertas cuestiones que ya venían. Me parecía interesante esas dos ideas, ¿no? Para resumir, una que me parece interesante quedarse sin, o sea, ese espacio de quedarse sin palabras rumiando el acontecimiento, como decía ahí tú, Pato, y por lo tanto abriendo la posibilidad también de la escucha de cómo eso va siendo recepcionado en distintos espacios concretos y, por otra parte, cómo este tiene un efecto también un poco catalizador de ciertas tendencias que ya venían en cada territorio sucediendo de una manera y que la acentúa, la agudiza e incluso la vuelve también más ambigua en algunas zonas. Claro. ¿Se puede decir algo? Sí, por supuesto, sí. No, que con esto que decía Hugo me ha venido a la cabeza un... Porque yo creo que, digamos, tal y como me propusisteis la charla, se trata un poco de pensar también qué significa poner atención en esta situación, ¿no? Yo creo que este concepto de atención... Es a qué... ¿A qué ponemos atención? ¿Qué significa poner atención? ¿Qué significa estar atentos? ¿Qué significa estar espabilados en esta situación como para captar cosas, no? Entonces, recuerdo un texto precioso de esta pensadora francesa, Simone Weil, que en determinado momento la piden desde una escuela que mande una reflexión sobre los estudios, sobre cómo deben estudiar los chicos y las chicas en esa escuela. O no sé si era una escuela solo de chicas. Y ella hace una reflexión muy hermosa sobre la atención. Ella dice que lo único que hay que ejercitar prácticamente en la escuela es la atención. Tiene un concepto de atención muy curioso, porque ella dice que la atención empieza con un trabajo negativo, en primer lugar. Hay que vaciar, hay que quitar cosas. Hay que... Incluso habla de que hay un momento positivo de humillación, cuando todo lo que creíamos saber se ve que no funciona. Es un poco lo que también nos ha podido pasar al comienzo de toda esta aventura extraña, ¿no? Y es que intentábamos, digamos, aplicar nuestros conceptos, ¿no? Con esa idea de que los conceptos se aplican para intentar captar lo que estaba pasando, intentar acerrarlo, gobernarlo, controlarlo, ¿no? Es un... Yo, desde luego, he sentido eso clarísimamente, ¿no? Y entonces, Simone Weil dice, no, hay que rendirse. Y a mí, por ejemplo, me ha costado muchísimo rendirme. Me costó como diez días o así rendirme a la situación. Es decir, no sabes lo que está pasando. No, no, no. Como rendirte, quedarte en una cierta impotencia. No puedes intervenir, no puedes actuar, no puedes reaccionar, no se puede parar. Entonces, pero ella, Simone Weil dice, ese trabajo negativo permite luego acoger lo que la situación nos aporta de desconocido, lo que tiene que traer de desconocido. Entonces, primero habría un trabajo negativo, y me parece que tiene que ver con ese rendirse. De alguna manera, que no quiere decir que nada de lo que hemos leído, experimentado, sirve, sino que, de alguna manera, hay que, en todo caso, hay que volver a pasarlo por el cuerpo. No vale con aplicarlo. Hay que volver a... Para poder acoger... Estar atento significa poder acoger algo que no sabíamos que estaba en la situación. Ella, como tiene todo este lenguaje místico, lo compara con una espera. Ella dice, estar atento es estar a la espera. Entonces, por un lado, yo creo que lo que dice Hugo es verdad, y también un poco eso que decía Virilio, la catástrofe es un revelador. Entonces, vemos que nuestra sociedad está hecha de desigualdad, de privatización, de... Pero luego también hay otro potencial a captar, que es algo desconocido, que de repente la situación nos dé que pensar, que no es simplemente que nos revele lo que ya había, sino que también nos permita como tener visiones nuevas. Entonces, la atención, me parece bonito, es una espera. Es que se nos caiga lo que esperamos, lo que estamos esperando, porque estamos esperando algo, que sean las cosas como creemos. Y entonces eso nos abre, nos pone en una disponibilidad. Son metáforas que ella emplea para hablar de la atención. Espera, disponibilidad, apertura. Me parece que puede servir para esto que intentamos hoy. ¿Alguna palabra en el equipo? ¿Por qué? No sé. ¿No? Creo que hay un elemento muy interesante a partir de lo que están señalando, sobre todo a partir de la idea de saturar, saturar de sentido o de saturar de posibilidades, el mismo tiempo de espera para reflexionar sobre lo que está pasando. Y que lo da, en este caso, una de las primeras acciones, la realiza el mismo Estado, ¿no? Y que lo hace a partir del llamado a la guerra. Creo que es muy interesante cómo la guerra vuelve a reponer una especie de normalidad que, obviamente, está por sobre si es que la sociedad está funcionando de acuerdo a los mismos códigos de trabajo, de tiempo, de productividad. Sino que tratan de volver a la normalidad la experiencia de desorientación que nos había provocado el mismo virus. Porque lo hacen por medio de un llamamiento que pareciera ser moviliza a los cuerpos al ser pronunciada, ¿no? Hay que llamar a la guerra contra, ¿no? Entonces la gente se dispone, a partir de lo que señalas tú, Amador, citando a Simone Bale, ¿no? Se dispone inmediatamente de una manera que no le da cabida y no le da posibilidades al virus, digamos, o a lo que produce el virus, de poder aprender algo de él. Sino inmediatamente todo lo que produzca el virus o todo lo que produzca la experiencia en torno al virus sea inmediatamente teñida de negativa y sea al mismo tiempo teñida de, bueno, de preconceptos como, por ejemplo, la de esa. Se justifique la persecución, se justifique la cacería, se vuelvan a justificar una serie de cosas que nosotros los medios de comunicación hemos visto. Por ejemplo, uno prende la televisión y durante los primeros días veía a los medios de comunicación junto con policías persiguiendo a las personas que estaban obligadas, en este caso, a salir a trabajar. Porque acá no se detuvo en ningún momento tampoco la orden de ir a trabajar. Entonces, inmediatamente se desatura de posibilidades de poder pensar esa situación, o sea, de poder decir ¡Ey! Esa persona está ahí, pero no está porque quiere, digamos, ¿no? Sino que está porque hay una obligación social que la está exponiendo al contagio. Entonces, el tiempo para poder generar esa reflexión no te la da la cosa, sino que inmediatamente te dicen aquí hay un portador posible de contagio, entonces un enemigo y hay que criminalizarlo. Y eso vuelve a reponer toda una serie de percepciones que por lo menos durante el estallido social nosotros fuimos viendo que se iban deponiendo porque la criminalización de ciertos grupos sociales empezó a retroceder y empezó a ampliarse una nueva manera de poder mirar las posibilidades de relacionarte con ciertos grupos sociales. Y acá lo vuelven a reponer. O sea, la guerra es el primer concepto para poder saturar de sentido la experiencia del virus. Sí, aquí también, pero ¿está funcionando allí? O sea, ¿funciona esa producción de sentido, esa saturación, ese relato? ¿Está funcionando, está aprendiendo? ¿La gente lo incorpora? ¿Qué creéis? O sea, lo que se ha visto, por ejemplo, hace muy pocos días se vio la persecución a un grupo de haitianos que vivían en la comuna de Quilicura, que es parte del sector norte de la región metropolitana, donde los medios de comunicación se dispusieron todos a grabar al grupo de haitianos sin preguntarse por las condiciones de hacinamiento, sino inmediatamente señalando que hay un grupo de haitianos donde hay portadores de COVID-19 y que no se están restringiendo la cuarentena. Entonces, todos los medios de comunicación cubriendo el hecho de que aquí habían contagiantes, no, o sea, esa es la figura con la que la estuvimos pensados, contagiantes, o sea, personas pobres que tienen el virus y que por lo tanto son un germen de amenaza al resto de la sociedad. Y sí, hubo prácticas de racismo muy claros de parte de la sociedad chilena contra ellos, así tal cual como lo ha sido en otras partes del mundo contra los chinos, por ejemplo, o contra aquellos que viven en sectores precarizados y que en estos casos están mucho más dispuestos a ser contagiados y al mismo tiempo mucho más dispuestos a tener que salir a trabajar, por lo tanto, de contagiar a otras personas. Entonces, hay una ambivalencia que es gestionada también y por medio de esta saturación del llamado a la guerra. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Por allá, ¿no? Voy, voy yo. Sí, dale, dale. Ya. Me parece que... A ver, me llamó la atención a propósito de la atención que cuando parte aquí la cuestión también del virus, Macron hace un discurso donde dice literalmente lo mismo que Piñera había dicho cuando estaba la revuelta de octubre, que estamos en guerra y toda esta cuestión, al punto de que lo pusimos también en el video que hemos compartido también por las redes. Porque ahí hay un desplazamiento de interés que a mí me parece súper interesante entre esas dos situaciones de estar en guerra como en el fallo, bueno, puede ser de guerra permanente, finalmente. pero ahí hay una cuestión que tú señalabas, que me parece interesante de darle una vuelta porque ahora nosotros, o sea, acá hay un llamado, digamos, para empezar a deconfinar desde mañana, desde hoy a medianoche. y ahí hay ciertas figuras respecto del contagio, el contagiante, que me parece interesante darle una vuelta porque hay un intento maya de, no sé cómo decirlo, si uno confía o no, qué sé yo, de redefinir lo que es el contacto. Porque hay un, a partir del problema del contagio aparece también el problema de redefinir el problema del contacto porque uno, yo me he juntado ahora con un par de personas después participando también de una, de una iniciativa solidaria que después le podemos comentar a propósito de ciertas prácticas de resistencia que también se intensifican, pero hay todo un problema que ahora el contacto aparece justamente bajo la figura de lo peligroso y que ciertamente eso se acentúa o está dirigido contra grupos que generalmente habían sido ya puestos en el lugar de lo peligroso o de lo, o de lo, bueno, de lo peligroso pero que además ahora empieza a, a redefinir o a buscar la redefinición porque efectivamente va a suceder, o sea, cómo comportarse en el transporte público respecto del contacto de tocar, porque incluso cuando uno se comparte una cerveza afuera hay gente, no todo el mundo, pero hay gente que se, como dice, bueno, qué se hace con esta cerveza y que hay que descontaminarla después de, se puede compartir o no y hay una redefinición de eso que va a ser interesante trabajar a partir también de este problema de lo contagiante, por decir así, como, como un elemento, un vector que parece también y modificando esta otra dimensión del contacto y a mí esa dimensión me parece súper extrema la redefinición porque incluso hay un caso, por ejemplo, en el Cename en Chile que estuve leyendo donde se había aislado a bebés que estaban en atención hospitalaria, no recuerdo exactamente el por qué, se había aislado a los bebés del contacto con otros por miedo a que se contagiaran de COVID, pero los bebés sin contacto físico con otros seres humanos es un crimen, digamos eso, y entonces hay interesante esa figura de lo contagiante tanto como a nivel de los grupos como la redefinición del contacto posible entre nosotros en el tiempo del después, digamos, y solo una cosita para terminar que me parece muy interesante lo que señalaba Amador respecto de la atención que además es un tema que me habla particularmente porque trabajo ahora también sobre él, pero solo para señalar esta idea de acoger y la apertura me parece bonito pensarlo también respecto a la extrañeza y cómo uno se puede poner en disposición o en disponibilidad de acoger esa extrañeza porque ahí también hay una posibilidad de pensar y pensar de nuevo en la relación con lo contagiante por decirlo de algún modo. Bueno, yo bueno, me parece que sí que hay como una sincronización de nuevo por volver a ese término en el sentido de que los parece que sí que los gobiernos muchos están optando por el relato bélico para producir sentido ¿no? sentido saturador si os acordáis cuando nos conocimos ahí en Córdoba también apareció esa metáfora del agujero ¿no? de que toda crisis todo malestar toda catástrofe toda anomalía abre como un agujero y el agujero es lo que permite ver otra cosa pensar otra cosa y actuar distinto ¿no? si te acercas al agujero me parece que el discurso de la guerra lo que pretende es que no nos acerquemos al agujero ¿no? producir un sentido que dé respuesta a la situación para saber qué está pasando dónde debe estar cada cual quién es el enemigo y convertir ese agujero digamos que nos puede permitir pasar a otro lado como Alicia ¿no? de Luis Carroll en el lugar donde no hay que acercarse el lugar del peligro del riesgo ¿no? de la destrucción entonces bueno aquí también se ha utilizado el lenguaje de la guerra y cada comparecencia del personal de los responsables del personal sanitario se mezcla con una comparecencia de los militares ¿no? lo cual es en fin una imagen bastante inquietante también nosotros también tenemos un pasado donde el ejército se ha especializado en una guerra contra la propia población y aunque digamos durante estos años en democracia ese es un común temor que por ejemplo gente de mi edad pues no ha tenido pues bueno ahí está digamos ahí está para alguien que piensa históricamente ¿no? ver aparecer a los militares ¿no? en fin es un dato ¿no? un dato inquietante a mí me venía el otro día a pensar a nivel un poco simplemente como de intuición pero que comparto que igual el relato de guerra que se está intentando socializar puede tener que ver con lo que se llamó en la guerra fría la retórica de la disuasión es decir que es la idea de obediencia o fin del mundo era esta idea digamos digamos de no te muevas porque o sea si tú atacas yo te puedo atacar y si tú me lanzas el arma nuclear yo todavía a un herido de muerte te puedo responder y puede ser el fin del mundo entonces digamos es esta idea digamos de una paz tutelada o bien es el apocalipsis entonces me parece que igual hay un no sé una renovación de esta retórica obediencia o apocalipsis y gobiernos que digamos empiezan a utilizar esta retórica de la disuasión no para disuadir al virus que no me parece que vaya a estar muy receptivo a esas disuasiones sino más bien como era la propia estrategia de la disuasión en su día como una estrategia de gobierno de las poblaciones como en su día la disuasión fue una manera de imponer un determinado tablero de ajedrez sobre el mundo Unión Soviética contra Estados Unidos y de someter los deseos de autonomía de las naciones pequeñas etcétera entonces hoy que se nos diga esto mismo cuidado con juntarse cuidado con la política cuidado con todo lo que puede tener que ver con acercarse a ese agujero porque puede ser el fin del mundo una proliferación del contagio incontrolada etcétera entonces como que el discurso de guerra sea el discurso de prevención de la guerra esta figura un poco que habla también Carla Smith del catecón que es un poder de contención un poder que lo que te dice yo lo que hago es contener el mal entonces ya no un poder como el poder por ejemplo neoliberal que nos promete el paraíso a través del consumo o un poder racional que nos que nos persuade a través de argumentos de lo estupendo de la democracia sino un poder que nos disuade en nombre de la amenaza del fin del mundo me parece que ahí conecta con los miedos y puede ser un discurso muy potente que disuada las ganas de juntarse aunque sea de otro modo para hacerse preguntas sobre todo esto que estamos viendo que revela la catástrofe las desigualdades sociales la relación con el mundo y con la naturaleza la relación con la propia productividad ¿no? entonces un gobierno un poder que opere a través de la disuasión no hagas esto porque no sabemos muy bien con lo que estamos jugando y puede ser el fin del mundo puede ser el colapso puede ser el desastre puede ser la catástrofe el otro día me dio por pensar que podía haber esta activación de un nuevo poder de una nueva retórica de la disuasión sí yo por ahí tenía unos comentarios a partir como de lo que se ha discutido hasta acá como muy en la línea también retomando también algunas de las cosas que se han señalado y quizá también pensando en la posibilidad de ir como estableciendo puentes digámoslo así ya para el segundo momento de la conversación pero también en vista del me gustaría retomar el título de la conversación que precisamente plantea el problema del silencio y de la escucha como dos momentos digámoslo así que están muy interconectados si quisimos decirlo este primer este primer momento de una retirarse ¿no es cierto? como de la caída de 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 determinadas cuestiones que se esperan de determinadas retóricas discursos incluso podríamos decirlo ¿no es cierto? y una especie de arrojarse ¿sí? podríamos llamarlo una cierta vulnerabilidad no sé por ahí podríamos buscar diferentes comentarios o diferentes conceptos y un segundo momento que también la escucha y pensaba y lanzó la pregunta de cómo poder habilitar o componer componernos una escucha con contacto ¿no es cierto? como en la por ahí en la creo en otro momento también conversaba acerca de esta de esta idea del contacto ¿no? como de algo de lo táctil del acercarnos del tocarnos también en la misma escucha ¿no? pensando también en la en la idea que pone Hugo ¿no es cierto? sobre la mesa de cómo va a haber que refinir también esto entre lo contagiante cómo nos vamos a acercar contactarnos etcétera ¿no? quizás por ahí una posible clave para pensar eso pasa por por la escucha ¿no? y dejo por ahí la idea para que la si es que la retomamos ¿no? y me preguntaba más que me preguntaba como a partir de esta idea de los agujeros pensaba en la rehabilitación de la plaza Baquedano acá ¿no? en la plaza Dignidad la estación del metro ¿no? como ese gran cráter que era efectivamente la estación del metro plaza Baquedano en la plaza de la idea ¿no? el lugar de enfrentamiento del 18 de octubre de reunión de componer espacios colectivos ¿no? en ese cráter que precisamente exponía o era de algún modo como una especie de representación de la exposición total después del 18 de octubre en el contexto del confinamiento ha sido rehabilitada como una estación del metro ¿no? y se taponea precisamente un agujero ese agujero que se abrió el 18 de octubre ¿no? por ahí creo que es una figura interesante para pensar los agujeros y cómo algo también se hace con ellos en este estado de guerra y confinamiento ¿no? Bueno en estos momentos entonces tomando esta pregunta que lanza el Mauro podríamos darnos un espacio para leer algunos de los comentarios que puedan estar en estos momentos en el Facebook entonces quisiera que pudiéramos darle la oportunidad también a las personas que nos están escuchando de que puedan generar alguna pregunta o escribirnos algún comentario para que podamos retomarlo en este segundo momento de la conversación un comentario pregunta un elemento importante lo que plantea el Mauro y también que ese agujero era un convertirlo en el metro o la estación del metro en un centro de tortura también o sea un agujero que que convocó a las distintas fuerzas sociales a reunirse y al mismo tiempo en ese mismo agujero se se reprimió se torturó a personas ¿no? ¿Catia? ¿Catia? ¿Sí? No, estoy tratando de interactuar con la gente que no está audio escuchando pero hay mucha participación así que mandarle respectivos saludos a todas las personas que están conectando con nosotras y no sé bien cómo compartir Mauro los comentarios quizás podremos leer algunos los chicos y chicas debemos ser engañados plantean aquí las siguientes preguntas dice Leo ¿qué significa poner atención en esta situación? como para captar cosas la atención empieza con un trabajo de vaciar todo lo que sabíamos cayó hay que rendirse a la situación quedarse en una cierta impotencia ese trabajo negativo permite acoger lo que la situación nos trae de novedad son como apuntes algún otro comentario que haya en el sí hay un montón hay un montón ah qué bonito ah por aquí hay uno dice me gustaría que reflexionen sobre el ejercicio de la escucha y occidente si el lenguaje es ya una imposición violenta en nuestra configuración es a Hugo lo planetario y esta para Hugo con ya pero le damos uno más ¿no? y después eso ya voy con otro comentario o anotación hay una paradoja en la guerra contra la que viven en sectores precarizados ese particular ese estamos en guerra la propagación posible del virus que viene de los blancos en América Latina ellos trajeron el virus desde sus viajes y obvio afecta mucho más a aquellos que se encuentran en riesgo por las situaciones poblacionales a las que son sometidas sus existencias sanitarias alimenticias sobrecarga de horas de trabajo en todas sus formas falta de descanso etcétera etcétera por ahí algunos comentarios para entonces hacer la conversación entonces hasta ahora es interesante lo que se ha planteado principalmente porque hay bueno nos damos cuenta de que frente al frente al virus lo que ha lo que ha sucedido ¿no? es que se ha expuesto que la normalidad de las democracias está sostenida en algo horroroso ¿no? y frente a ese horror que al mismo tiempo el horror que estamos tratando de frente a ese horror bueno ¿cómo pensar una estrategia para hacernos cargo de alguna u otra manera? para acogerlo en este sentido para acoger aquello que socialmente nos deja silenciados y nos deja paralizados pero también en una parálisis que tiene que ver con respecto a cuáles van a ser los códigos las imágenes por medio de las cuales pensar o imaginar un después al mismo COVID también nos damos cuenta que a partir de esa parálisis se vienen a reponer los discursos en torno a la guerra y va a ser la guerra o la lógica de la guerra contra la extrañeza contra la extrañeza del virus contra lo que produce el virus lo que a mucha y mucho nos va a hacer volver a caer en discursos racistas violentos que van a neutralizar las posibilidades de aprender de la misma catástrofe como por ejemplo lo que se ha planteado en distintas oportunidades aprender de que un virus como este surge a partir de una intrusión perversa del mismo mercado y del mismo modelo de extracción sobre vidas no humanas en este caso vaya a ser el murciélago u otra especie pero surge a partir de una intrusión perversa de parte de un modelo extractivo contra la naturaleza entonces es importante también aprender de que si aparece el virus de esta manera como dice Isabel Stenger si Gaia aparece de esta manera bueno es necesario acoger esa extrañeza y generarse preguntas con respecto a si tenemos que continuar con un modo extractivo de devastación como el que teníamos entonces en esos términos también acoger la extrañeza que el virus dispone y por otro lado poner atención con respecto a las estrategias de gobierno sobre los modos de relacionarnos y los modos también de manera colectiva pensar y afrontar las preguntas que deja abierto que deja abierto tanto el virus como la gestión sanitaria que se está viviendo y entonces tratar de dar cuenta de que hay también un nuevo sistema de disuasión de esas posibilidades de las posibilidades de poder imaginar un después al mismo COVID como también la disuasión de la estrategia o de las responsabilidades éticas que van a a producir creo que es interesante ver como bueno ahí también surge la propuesta de este programa que es de algún modo el discurso de la guerra hay una disuasión de estas prácticas más territoriales locales con las que a partir del mismo octubre 19 los grupos sociales han comenzado a dar respuestas de cuidado en sus distintos territorios a los grupos vulnerables y en este caso no solamente los grupos vulnerables a los grupos de aquellos que están más expuestos al contagio como por ejemplo los ancianos sino aquellos grupos sociales más expuestos a la gestión sanitaria que son por ejemplo aquellos y aquellos que tienen que verse obligados a salir a trabajar o que al mismo tiempo por la la gestión sanitaria organizada en función de cuidar el empleo y a los grandes empresarios se ha obligado a la gente a tener que sacar sus seguros de cesantía antes de tiempo para poder paliar individualmente una crisis económica gigantesca entonces creo que teniendo en consideración estos elementos es que de alguna u otra manera recogemos la pregunta la pregunta por cuáles son estas estrategias quizás más locales con las que ustedes han ido viendo la puesta atención o la puesta en atención con respecto al virus o cuáles son aquellas prácticas también o aquellas experiencias que han permitido acoger la extrañeza y generar otras respuestas o por lo menos como ustedes a partir de una ética también del cuidado se han dispuesto con respecto a la experiencia del virus a nivel local la dejo abierta tanto para Hugo como para Amador yo bueno puedo retomar a ver algunas de las cosas a ver si vamos como haciendo así conexiones estaba esta cuestión como yo creo que hemos tocado ¿no? del silencio que me parece que es la manera de sustraerse de esa saturación de sentido por parte de la tele por parte de la opinión y por parte de nosotros mismos en tanto que creemos que ya sabemos lo que está pasando y aplicamos conceptos entonces hay un momento de silencio que me parece que es interesante porque no es carencia sino que es un silencio que nos permite conquistar otra palabra otra percepción otra atención lo que pasa es que de alguna manera tiene este lado un poco doloroso porque hay que es admitir es admitir bueno es rendirse es quedarse sin palabras eso no es fácil o sea una cosa es que una cosa es decir que es bueno quedarse sin palabras y otros y otros quedarse realmente sin palabras es muy fastidioso que tus palabras no te funcionen ¿no? y y entonces bueno yo creo que atravesar eso ¿no? es ese momento de silencio pero que es el silencio lo que permite la escucha hay un silenciamiento de unas de una saturación de sentido que te permite escuchar otras cosas que no eran tal vez las que tú tenías previsto escuchar desde el principio entonces bueno cada uno nos hemos ido construyendo nuestros modos de de darnos silencio ¿no? de de desenchufarnos de la tele de salir de ciertas conversaciones que no eran más que redundancia de en fin de quedarnos sin palabras un poco desestabilizados ¿no? en la confianza de que algo vendrá yo creo que es muy importante también o sea que no se trata de quedarnos en silencio porque sí o no sé una cosa mística sino también como que va a haber hay una confianza también en 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 que nos van a llegar señales que nos permitan reconstruirnos porque si no te puedes quedar en ese silencio de manera postrada ¿no? sino pero que el mundo te va te va a entregar algo va a haber va a haber posibilidad de rehacerse ¿no? entonces ahí estaría el tema de la escucha empezar a escuchar y que y que empezamos y que y que significa escuchar escuchar que porque yo creo que que hay una que podemos hacer una distinción que escuchar lo que pasa no es escuchar lo que decimos que pasa porque muchas veces lo que pasa no tiene discurso hay que escuchar cosas que están emergiendo pero balbuceantes muy vacilantes muy vacilantes que cojean que no tienen un discurso ya hecho entonces escuchar muchas veces es sentir en realidad porque no es escuchar un discurso escuchar un sentido es escuchar lo que está pasando ¿qué está pasando? ¿qué una capacidad también como de sentir? ¿qué es que vemos que está que sentimos que está pasando? ¿qué vibra? ¿qué está vibrando? y yo entre las cosas digamos más pues como positivas o como un punto de esperanza que veo entre lo que vibra me parece que está esta cuestión de la evidencia de las desigualdades y que y que no y que en fin que el deseo quizá de no vivir en una sociedad que está sostenida sobre esas desigualdades tan terroríficas que ahora vemos tan claras luego me parece que también hay un me parece que hay un deseo de no sé de salir quizá de un mundo basado también en una cierta agresión a la cultura me parece que eso lo siento difusamente también y luego en España está viendo un fenómeno muy curioso que es que cuando ahora podemos salir de casa hay gente que no quiere y lo bueno están intentando estigmatizar este síndrome lo llaman el síndrome de la cabaña pero si nos ponemos a escuchar ese síntoma en uno mismo porque a mí también me ha entrado un poco quiere decir que bueno que es que fuera está el neoliberalismo es la vuelta a la normalidad producción consumo ruido gasolina coche estrés velocidad entonces que por supuesto el confinamiento no ha sido lo mismo para todos y cada uno tiene su experiencia pero hemos podido escuchar otras cosas desde pájaros por la ventana hasta a uno mismo hasta se han podido escuchar otras cosas entonces me parece que hay un bueno lo llaman el fenómeno Barleby pues preferiría no salir de casa ahora y me parece que eso no escucharlo es colgarle la etiqueta pues es gente con síndrome de la cabaña o de Estocolmo o el que sea pero me parece que también hay podemos escuchar ahí un cierto rechazo del capitalismo hecho normalidad y del capitalismo hecho cotidianidad del mandato de producirse y de consumirse entonces me parece que con respecto a la tierra y a la naturaleza con respecto a la sociedad y la injusticia en la que está basada todo y con respecto a lo personal y no querer volver a la carrera del hámster yo escucho esas cosas escuchar a nivel de afectivo porque no hay ningún discurso construido sobre eso están los que ya estaban construidos de antemano sí completando a la fila de lo que venía enseñando Amador nos parece también en unas conversaciones que tuvimos en una especie de grupo de estudio virtual que la idea de esta escucha también se vincula un poco con trabajar sobre la noción de intuición que justamente esta escucha de algún modo afectiva que van apareciendo cierta insurgencia y que resulta interesante poder darle algún espacio y ahí quería enseñar un par de cositas para ir hilando con usted que a propósito de eso parece muy importante también abrir estos espacios de poder conversar con grupos y con prácticas que ante la ante la emergencia de esto se vieron de alguna manera forzados a hacer algo con esto más allá de saber qué era exactamente entonces de ahí también aparecen ciertas intuiciones que va a ser muy interesante porque este para quienes están escuchando y viendo este también el primer episodio programa de una serie que vamos a tener de conversaciones con distintos grupos que también de alguna manera tuvieron que hacer con este virus esta pandemia esta gestión del virus además y que a partir de allí también se van van emergiendo ciertas intuiciones respecto de cómo hacer también y de cómo componernos un después de cómo componernos una escucha y de cómo ponernos un cuerpo respecto de esto que tenemos que empezar a nombrar de alguna manera y allí hay un par de cuestiones que también me parecen importantes señalar esta guerra disuasiva que señalaba Amador pero este desplazamiento y al mismo tiempo constancia del uso del lenguaje bélico y de la palabra de la guerra etcétera parece ser relevante en relación a la misma idea que pone en juego que es la de la posibilidad del fin del mundo o algo como eso porque efectivamente y haciendo referencia a un librito interesante también del viveiro de castro más allá de lo que uno pudo opinar de él que es este que se tradujo como hay un mundo por venir como pregunta digamos era interesante porque precisamente él señalaba bueno en alguna parte el fin del mundo ya se ha vivido muchas veces por distintas poblaciones y una cosa interesante entonces es dejarlo morir y qué significa eso justamente y qué pasa con ese dejar morir que efectivamente es complejo doloroso etcétera y es también algo que es por decirlo como también lo pusimos en el video es su mundo y es decir justamente este mundo que aparece con tal evidencia cuando nos enfrentamos a esta pandemia que es el mundo que protegen efectivamente cómo se discrimina a quién se cuida y a quién no cómo se discriminan las vidas que importan y las vidas que no importan más o menos arma un mapa de qué es ese mundo que está por acabarse o que se está acabando o que tienen miedo de que se acabe y por tanto evidente también contra quién es la guerra que se desplazan en este significado un poco como medio flotante que tiene entre el discurso para ponerlo en dos eventos nomás el discurso de Piñera y el discurso de Macron o el discurso más europeo respecto a la guerra contra el virus y allí me parece también súper interesante dar una vuelta sobre lo que señalaba la gente en algunos comentarios que justamente tenía la idea ponía el problema sobre la escucha y occidente señalaba una pregunta como bien complicada pero que creo que de algún modo es interesante pensarla con respecto a estos otros fines del mundo que señalaba el viveiro de Castro en su libro porque esta es como lo decía Amador también la escucha es una escucha más bien afectiva y en ese sentido no es de un discurso como necesariamente uno piensa que debe ser un discurso sino un discurso que se va componiendo en un hacernos cuerpo en común es decir haciendo práctica confrontando el virus o la pandemia o la gestión catastrófica de eso que es el virus y allí entonces la paradoja de esa guerra que decían también en un comentario que es un virus que más o menos viene de los blancos y eso también es interesante si uno sigue el patrón de contagio un poco alrededor del mundo pasa primero por ciertas poblaciones de élite y luego se expande hacia otras poblaciones pero quienes pagan finalmente este contagio elitista elitario en un principio no son la propia élite sino evidentemente la gente que está expuesta por el mundo que se ha organizado a justamente poder morir o ser descuidado y entonces doy ideas para terminar lo que estaba diciendo una que me parece súper interesante que antes habíamos conversado un poquito parece que eso no salió en el facebook del problema del duelo que creo que señalaba Amador el problema del duelo de lo difícil que va a ser hacer una especie de duelo frente a muchas muertes que no se han podido llorar del mismo modo que se llorarían en tiempo no de esta pandemia pero también me parece interesante pensar la idea del duelo respecto de este mundo que debe de algún modo o que nosotros mismos quizás estaríamos en pie de hacer morir porque efectivamente un mundo que se mantiene gracias a una guerra contra todas estas poblaciones que ahora en esta revelación apocalipsis que gracioso en esta especie de momento revelador que parece entonces mucho más evidente y lo último que siempre me parecía interesante también llamar la vitrina distópica a esta cuestión que hemos compuesto como colectivo programa medio no sé qué es que en todas las distopías a pesar de porque son cuestiones que comienzan después del fin del mundo siempre hay alguien o hay un grupo que actúa que hace algo a pesar de lo difícil y de una situación un poco desesperada que pueda haber y allí entonces en estas prácticas que emergen también emergen lecturas muy interesantes de poder seguir de poder acompañar de poder escuchar justamente como lo señalaba Amador con una escucha abiertamente afectiva es decir sin la necesidad de escuchar un discurso plenamente elaborado y mismo también lo hay eso también es interesante porque responder prácticamente también implica elaborar un discurso que de algún modo es interesante poner en conexión eso va a ser muy interesante también creo yo poner en conexión para poder ir justamente componiendo algo en común Patia Nico tenían una tenían palabras tenían palabras ¿tienes? quería tomar una hebra de lo que el Mauro había recogido en los comentarios sobre la escucha pensaba en cuáles son las condiciones en que uno puede detenerse justamente del tiempo de de la aceleración y de la producción para poder habilitar la escucha porque igual es un ejercicio el de escuchar justamente para poder leer ese campo de fuerzas extrañas y poder acogerlo necesita de ciertas condiciones ¿no? como detenerse y escuchar y creo que está también tomo lo que Lugo dice que para quienes quizás no pueden detenerse y escuchar existe más que análisis y saturación del sentido existe inmediatamente como prácticas prácticas y organización frente al accidente porque en realidad cuando ocurre un accidente ¿cómo reaccionamos al accidente? los ritmos en eso son siempre distintos entonces hay quienes claro podemos quizás disociar y escuchar y actuar pero hay otros que quizás no tienen o no pueden acceder a esas condiciones de escucha y hay una respuesta inmediatamente entonces pensaba como más en concreto como en esta práctica colaborativa de coordinación a nivel territorial y barrial que igual hemos ido comentando y que también hay un guiño ahí en el texto como inmediata digamos puesta en acción a este nuevo escenario eso quería comentar no sé si se entiende yo tenía tenía dos tengo dos cositas al respecto como con la retórica en relación a la retórica bélica de de la gestión del virus que recordaba un texto que escribió un amigo nuestro Claudio Claudio Barra un amigo del colectivo con respecto a la codificación del olfato como el único sentido que nos nos permite nos permite mover o atravesar el medio de esta situación de crisis de compleja él escribía muy bien lo explicaba en el texto que uno de los síntomas del COVID-19 es precisamente la pérdida del olfato entonces con relación a esa posibilidad de resensibilizar o encontrar aquellos contactos sentidos que nos puedan habilitar traspasar ese taponamiento ¿no? del contagio de la apertura al encuentro con esa fuerza tectónica o compleja ¿no? que devela el modelo extractivo entonces ¿cómo hacemos para evitar la codificación del olfato en una situación en la que nos quedamos saturados tanto de sentidos de palabras ¿no? y también pensaba porque a mí uno de los primeros problemas que me generaba como esta situación era no poder armar puentes o alianzas con lo que veníamos realizando desde octubre de 19 ¿no? como mi gran temor era como que hubiese una borradura radical de toda esa experiencia o de esas colectivas que empezamos a tejer entonces la retórica de disuasión que se instala con la narrativa bélica dice mucho de una situación que circuló mucho acá con los días más álgidos de la revuelta que fue el copamiento preventivo ¿no? que desde el Ministerio del Interior era era derechamente la saturación de de plaza dignidad la saturación real con con policía militarizada ¿no? con bueno de todo el aparateje policial el copamiento de ese espacio en el que ocurrían todas las alianzas ¿no? los encuentros los contagios la mutabilidad y el y el y el compartirse saberes de la que que fueron desentumecidos en la revuelta eso creo que está reinteresante pensar el después de este taponamiento ¿no? como como traspasamos como nos saltamos el el taponamiento tanto policial como de sentido eso Amador tenía bueno no estoy seguro de que vosotros estáis pudiendo percibir también actualizaciones de de todo lo que pasó a partir de octubre ahora ¿no? eso ya comentaréis pero no sé no creo que eso no tengo ni idea pero no creo que haya solo una borradura sino que seguro que hay saberes experiencias redes vínculos maneras de nombrar de comunicar que se están activando en el nuevo contexto ¿no? no simplemente repitiendo prolongando que es la manera mala digamos de hacer como seguir igual sino pero sí produciendo como prolongaciones nuevas ¿no? de todo eso bueno no sé por escucharos también que que se puede estar actualizando de toda esa experiencia en una en un nuevo contexto yo creo que en el nivel ese de la de la escucha un poco por retomar eso que decía Katia me parece que sí claro que la hay igual el desafío es escuchar las fuerzas y no tanto los signos los discursos ¿no? y escuchar incluso también los discursos como fuerzas es un poco lo que lo que decíamos antes que pasaba con el tema de escuchar los deseos las ganas escuchar fuerzas ¿no? ¿cómo hacemos eso? yo por ejemplo con unos amigos hemos montado también un pequeño punto de misión y entonces estamos intentando hablar con por ejemplo una experiencia en el barrio de Lavapiés en el centro de Madrid barrio muy popular con mucha migración y con mucha activación social que digamos una experiencia que digamos muy potente de centenares de personas que han estado practicando ayuda mutua circulación de alimentos y con una autoorganización que ha superado la institucional y digamos está está produciendo vínculo y está sosteniendo y está en fin ¿no? una cosa muy potente en el momento en el que uno podía pensar que estaba toda la ciudad vacía y cada uno metido en su casa había de repente hemos descubierto centenares de personas que estaban autoorganizándose para dar de comer y no desde un punto de vista asistencialista sino haciendo activando el barrio activando lo local ¿no? Entonces ahí por ejemplo pues digamos hay un intento de engarzar pues gente que igual ahora tenemos más tiempo para escuchar y gente que desde luego no está en una posición de pararse a nada porque están en una vorágine cotidiana de un hacer que necesita digamos respuestas ya entonces estamos intentando por ejemplo hacer ese engarce nada fácil nada fácil porque cuando te pones en una radio a hablar lo que te habla es un discurso pero muchas veces lo que decimos no es lo más interesante de lo que pasa ese es el problema que en cualquier situación desde una situación amorosa hasta una situación política lo que decimos que pasa no es lo que pasa ni lo más interesante de lo que pasa por ejemplo es muy difícil transmitir todo lo que nos sale mal y en realidad es la mayor parte de las cosas que hacemos que lo que nos sale mal no funciona hay aquí un problema hay un conflicto una pelea y sin embargo es lo que más nos hace que más nos da que pensar pero cómo compartir entre nosotros las sombras de las cosas los claroscuros lo que no funciona que ha habido una pelea que ha habido un conflicto que esto no sabemos qué hacer con ello es muy difícil entonces el discurso es engañoso porque compartimos un nivel en el que las palabras circulan a gran velocidad y los conceptos y tal y parece que todo va bien pero luego la práctica todos sabemos que es jodidísima siempre organizarse uno y ya dos y ya no digamos con más entonces pues ahí estamos intentando hacer ese engarce entre gente que tenemos más tiempo para escuchar gente que no tiene ningún tiempo para escuchar pero le interesa lo que puede salir de una escucha porque claro verte de otra manera con unas categorías digamos que te vienen de otro sitio pero están en contacto con tu experiencia potencia porque conceptualizar potencia yo creo pero una conceptualización adecuada a las experiencias entonces los amigos que estamos entrevistando y que están 24 horas en esta vorágine de conseguir alimentos sortear a la poli llevarlos a los vecinos viejitos que no pueden moverse etcétera también les interesa pensarse de otra manera escucharse de otra manera y entonces ahí digo por esta pregunta de cómo podemos engarzar diferentes situaciones porque no estamos todos en la misma situación pero podemos engarzar los que estamos viviendo determinado confinamiento con los que se han puesto a ayudar pero podemos producir un engarce que produzca algo que nos sirva a todos Sí, por ahí yo quería comentar algo a partir de lo que señalaba Amador y también retomando como un comentario que hacía el pato cuando hablaba como de esta idea de acoger la extrañeza y hablaba del hacerse cargo y como que me quedó resonando esta idea del hacerse cargo ¿por qué? porque creo en el fondo de que si hay algo que que sería importante no hacer en este contexto es hacerse cargo ¿sí? toda vez que me parece que precisamente lo que tenemos que conjurar es esa dimensión de la exigencia ¿no? que se hizo muy patente como en esta especie de disquisiciones digámoslo así como a partir de la jerga analítica acerca de la pandemia y esta serie de artículos que aparecen ¿no es cierto? donde la gente como a partir de promesas como autocumplidas como que reafirma sus teorías o bien tiene la posibilidad de poder dar cuenta de qué es lo que habría de qué es lo que estaría sucediendo y cuál sería el futuro o porvenir ¿no? como con sus análisis ¿sí? me parece que precisamente si hay algo que creo yo como se abre ese campo de experimentación y de creación colectiva tiene que ver con conjurar la exigencia conjurar esa saturación de discurso ¿no es cierto? que precisamente lo que hacen es inhabilitar cualquier posibilidad de pensamiento colectivo ¿no? y creo que por ahí precisamente el silencio ¿no? y la escucha son formas de conjura ¿no es cierto? de la exigencia que se nos impone muy cotidianamente ¿no? durante el o sea que se nos impone a través del teletrabajo que se nos impone a través de el tener que poder resolver qué es lo que va a suceder con nuestras vías de aquí en adelante etcétera etcétera ¿no? como que me parece que precisamente el silencio y la escucha estas escuchas o estas resonancias que no pasan necesariamente por el discurso sino por lo afectivo y por la fuerza nos permiten conjurar esa exigencia que parece fagocitar nuestra vida cotidiana a partir de este contexto eso y hay un sí fui interpelado no una de las cuestiones una de las cuestiones interesantes de lo que yo planteaba como hacerse cargo es justamente no bueno frente a los frente al régimen de gobierno planetario de los aplausos ¿no? es dar cuenta de que las prácticas colectivas la imaginación política y la sensibilidad de los cuidados puede asumir también como un espacio de lo común la práctica del acompañamiento la práctica del intercambio de saberes la práctica colectiva también de por ejemplo dar respuesta a las crisis de abastecimiento de alguna u otra manera es comunalizar ¿no? comunalizar o poner en común lo que está privatizado privatizado y en este caso poner común la vida ¿no? porque de alguna u otra manera la vida está privatizada la salud está a manos de los especialistas la educación está a manos de los docentes cuando justamente hoy día nos damos cuenta de que son muchas veces las personas que tienen hija e hijos los que están haciendo también tareas de acompañamiento docente o sea están poniendo en común de alguna u otra manera una exigencia una exigencia que realmente es la exigencia vital ¿no? es la exigencia vital de que un abuelo que está solo y necesita comprar y no puede salir porque puede quedar expuesto lo puede hacer la vecina el vecino el compañero la compañera aquella que sabe que está ahí por otro lado es quizá no aplaudir o aplaudir pero al mismo tiempo no dejar de por ejemplo lo que comentaba Amador ¿no? en este caso de esta experiencia de abastecimiento de poder resituar la circulación y el intercambio de abastecimiento a nivel local para poder responder a aquello que en este caso es justamente el abandono total a la responsabilidad individual que sería también el soporte un poco de la capitalización individual con la que se está tratando de que todas y todos asumamos individualmente el peso de la crisis precisamente eso creo que por ahí exacto en este caso exacto entonces es una exigencia de alguna u otra manera que en este caso pasa a ser vital y que pasa a ser por justamente activar la escucha con respecto a aquellas y aquellos que están muy expuestos y que es necesario con otra y con otro buscar alianzas para poder asumirlas ¿no? de una manera que nos permita abrirnos a un post-covid digamos ¿no? o sea a algo que no privatice el malestar y algo que no privatice los problemas de salud a eso me refería quería comentar para mí personalmente como fue muy importante como quitarme de encima la exigencia pero no es algo que yo que yo plantearía como fórmula general ni nada pero sí que la sí que la sentí muy fuerte como bueno Amador y a ver pues tú tendrás algo que decir de esto ¿no? y como y como como quitarte esa exigencia no para dejar de pensar sino para pensar desde otro lugar ¿no? como otro tipo de exigencia que pueda brotar desde otro sitio que pueda uno no sentirla como un mandato de de la identidad de cada cual ¿no? ah lo que tengo yo que hacer yo tengo ahora voy a ahora tengo que dar yo una clave ¿no? yo que sé imagínate igual es lo que le ha pasado al pobre Agamben ¿no? que estaba ahí con la exigencia de bueno esto esto ya me lo sé yo si he escrito toda mi vida sobre esto y el hombre no se ha visto obligado por su exigencia no bueno es una broma que la verdad pasaba a Agamben no sabemos pero para mí fue muy liberador como y de hecho me puse a leer a Marco Aurelio y todo ¿no? que ya sabéis que escribe estas cosas de en fin no o sea yo a mí para mí fue muy liberador sentir Amador no puedes hacer nada decirme eso no puedo hacer nada pero a partir de ahí como de esa rendición o caída Simone Weil le llama humillación incluso como que se abren cosas no te quedas en la nada se van abriendo pequeñas cosas y vas sintiendo que eso esas pequeñas cosas que se van abriendo son más adecuadas a la situación que lo que tú traías ya automático entonces como dos no dos 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 hacerse cargo ¿no? habría que distinguir con dos términos uno por mandato y por deber ser y otro que brota digamos de una adecuación a la situación y de un deseo que brota en ese momento ¿no? que me parece interesante y también como entre hacerse cargo y dar cuenta como ahí hay un juego posible de hacer en el fondo el dar cuenta implica como responder a una cierta molde previo quizás decir oye yo era no sé el pensador tanto tanto entonces voy y hago repito un poco como el molde y doy cuenta de mi posición como tal y hay otro hacerse cargo que también brotaría un poco más como el texto que por ahí compartimos de al pie de la calle y más que al pie de la letra quería tomar una sola una línea que a partir de la cuestión de lo que falla o de lo que nos sale mal que también falla es interesante pensar eso el propio intento como de gobernar todo este asunto tanto desde lo que nosotros podíamos venir pensando reflexionando anteriormente etcétera pero también desde el propio intento del gobierno de clausurar un poco o de saturar de sentido de capturar a partir de ciertas claves lo que tenemos que hacer y de confinarnos etcétera porque también se ensayan otras formas de desobediencia que son ahí súper interesantes justamente a partir de de estos grupos que se organizan también para desobedecer un poco estos confinamientos o esta capitalización individual a esta obligación a verse más o menos por la propia para ensayando otra forma de desobediencia poner en común y comunalizar también esta esta exigencia de un poco de de esto real que aparece como en el virus y y allí también un asunto con la atención que que retomar esa línea un poquito nada más que esta esta tecnología en la que nos vemos enfrentados el teletrabajo para algunos o hay una hay una saturación también de la atención bien importante y que y desatender digamos a ese tipo de de captura es fundamental también para para ensayar otras formas de desobediencia y por tanto otras formas de 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 poner en de comunalizar el problema y y de organizar también respuestas y ahí el ese engarzar que señalaba Amador es fundamental justamente para poder ir eh eh en estos ensayos en estas prácticas que van respondiendo en esta desobediencia poder ir también eh dándole un un sostén dando nuestro propio sostén a estas prácticas para también poder eh pensar colectivamente en acción eh esto que va a ser el 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 post covid por decirlo de algún modo donde los ensayos del gobierno de de saturar también van a ser no 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 menores solo por poner un ejemplo también eh hay un en en Francia eh circuló un una una comunicación oficial del gobierno para las escuelas por ejemplo que que decía cuidado con que los estudiantes pueden eh verse politizados por cierto grupo comunitarista además bien identificados y vienen preparando también un cierto enemigo interior eh relativamente nuevo eh que es la ultra izquierda eh y señalaba como tal eh que básicamente empieza a parecer como la figura del terrorista que se organiza en cierta zona que incluso ha hecho ciertos atentados y hay mapas que circulan en ciertos periódicos de la derecha y hay una comunicación oficial que dice ojo porque los estudiantes pueden verse con esta retórica y con con eh un discurso eh anti republicano anti los valores del estado francés entonces hay también eh en esta en esta desobediencia en esta desatención a ese discurso oficial que permite atender otras cosas eh la posibilidad también de ir en esta en este engarzar entre la escucha y la práctica eh formas de de sostener esta desobediencia eh colectiva de algún modo frente a lo que va a ser el intento de de o lo que viene siendo ya el intento de 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 saturar de parte del del gobierno y de poder sostener y continuar con el mundo eh de esa normalidad desastrosa que era el neoliberalismo que es el neoliberalismo en en sus distintas variantes y sus distintas intensidades bueno ya llevamos hemos cumplido con el horario de la conversación entonces creo que bueno son muchos temas pero todo todo muy muy en relación creo que también la conversación y el diálogo con Amador nos ha permitido dar cuenta de la urgencia en este caso más que la exigencia individual sino la urgencia la urgencia la urgencia sensible de poder escuchar a estas prácticas colectivas que aparecen y que se multiplican más que como discursos como titubeos con respecto al miedo y la desorientación que provoca o que ha provocado a nivel social y a nivel planetario la gestión sanitaria del neoliberalismo o sea la muerte selectiva la distribución de poblaciones que pueden morir y otras no entonces esta serie de esta temporada tiene como objetivo poder escuchar y poder conversar aquellos titubeos con distintas colectivas y con distintas organizaciones que en estos momentos están haciéndose cargo más bien por adecuación entonces en términos éticos también de lo que le cabe a la vida en estos momentos para poder abrirse paso a un modo no neoliberal de ponerse en relación unas con otras en los territorios en los barrios a nivel micro ¿no? entonces dejar también invitadas e invitades a todas y todos quienes nos escuchan para de aquí en adelante todos los domingos ir repasando esos titubeos esos contactos ¿no? esas maneras de poner en común los miedos de poner en común los silencios de poder común la falta de discurso pero no así el ánimo que pareciera ser sigue sosteniéndose posterior al octubre 19 en este caso y a lo que nosotros hemos propuesto pensar como esta imaginación virulenta de hacer del cuidado un lugar que les quepa a todos hacer del cuidado una práctica para la no privatización de la vida sino por el contrario ¿no? para la posibilidad de multiplicar la sensibilidad y la atención con que la vida la vida de todas y todos de las personas de la vida humana y no humana es necesario digamos repasarla y atenderla y repensar los modos de poder cultivarla entonces las dejo a todas y todos a ti también Amador y te quería invitar Amador a ver si podemos cuáles son digamos tus impresiones más o menos conclusivas de las derivas que has tenido durante esta conversación pues no me atrevo así a hacer ninguna conclusión muy concluyente pero sí que me ha dado la impresión digamos de 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 que surgían cosas que resonaban ¿no? que sí que me parece que ha habido hilos ¿no? hay veces que te das cuenta como al volver sobre ellos al pensar sobre ello ¿no? al dejarlo un poco ahí y luego se van activando hilos pero me parece que el el hilo de esta guerra el hilo de la guerra como saturación de sentido y qué tipo de guerra es qué tipo de lenguaje bélico es si es una retórica disuasiva o de otro tipo de guerra ¿no? la cuestión del silencio y de la escucha me parece que también han estado ahí la cuestión digamos de de verle de verle también como una potencia a cosas que igual en la política no 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 hemos visto mucho ¿no? como eso rendirse a la situación o aceptarla o un punto de resignación pero que eso no quiere decir que cedamos en nuestros deseos de pensar y de transformar sino que nos damos cuenta de que pensar y transformar atraviesan esos desiertos o sea que en ningún caso es ceder en el deseo de que tenemos de pensar y de transformar sino que igual necesitamos digamos hacernos cargo de esas sombras y atravesar esas sombras esos momentos de silencio de titubeo porque es la manera realmente de escuchar algo ¿no? entonces me parece que eso ha estado entre todos nosotros también bueno me no sabría digamos destacar así como ninguna ninguna una idea pero me parece que los titubeos son comunes y que las tentativas son comunes y que los balbuceos también son comunes entonces con eso me quedo porque es una es digamos sentirse acompañado en esta en esta aventura extraña ¿no? me parece que ya es suficiente y luego también dejar hacer un poco a lo que nos queda en la cabeza y a lo que nos queda resonando y a lo que esto nos da que pensar y que eso seguro que hace su trabajo también ¿no? igual al grupo al colectivo no sé si alguna o alguno quiere brevemente digamos contarnos sus reflexiones como no concluyentes conclusiones no conclusivas bueno entonces frente al silencio ¿qué quiero decir? ajá frente al silencio ahí está Katia Katia la manera construir esas experiencias de lo común hacer ese espacio dejar un espacio para poder no hacernos cargo de la manera de hacernos los superhéroes sino justamente como de dejar un espacio de silenciarnos un poco que creo que hay algo de eso del silencio y del quedarse callado que ya viene tejiéndose de otras prácticas desde hace algún par de años de otros movimientos sobre todo el movimiento feminista para justamente poder organizar todo este como campo desconocido de afecciones de afectos y y nada como poder hacer pero en compañía porque me quedo sonando harto dando vuelta harto Katia ¿nos podrías adelantar un poco sobre el capítulo del próximo domingo? poco muy poco bueno sí aprovecho también de dejar a todas y todos invitados a todos invitados al próximo programa que vamos a tener el próximo domingo a las 2 de la tarde hora de Chile junto con amigas de la coordinadora 8M de eso por ahí van a dar las conversaciones voy a estar acompañada de Hugo ¿cierto? Hugo buenísimo bueno entonces un abrazo gigantesco amador muchísimas gracias por el tiempo y el espacio sí sí no y también aprovechar que han pasado muchos comentarios y muchos comentarios además que es muy 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 ¿cómo decirlo? me llenan como de bueno de una de una ¿entusiasmo? emoción muy muy buena de poder seguir haciendo esto como que no querían que se acabara la conversa eso quiere decir que de algún modo también había distintas formas de ir participando también y nada quería simplemente dar muchas gracias a quienes han estado en la transmisión y quienes han participado además que es muy interesante que van a quedar los comentarios registrados y porque podemos retomarlos también y creo que también es una forma de una propuesta para ir avanzando en este formato que no lo habíamos experimentado antes que en el este live de Facebook de poder ir tomando también esos comentarios para ir engarzando ya esa palabra quedó para toda la séptima temporada para toda la vida post-COVID para todo el COVID como loco por ejemplo hay un comentario que me me llamó la atención que Alfredo señalaba que ciertos sectores de estos movimientos de compartir y hacer en común organizan marchas contra el comunismo entonces solo para dejar enganchado eso quizás para los siguientes programas que ahí tiene mucho ahí se juega muy importante esta relación entre las prácticas y estas formas de escucha porque la inclinación que toman estas prácticas no está dicha de antemano está digamos y allí hay una zona donde se pone en juego justamente el quehacer quizás de una cierta forma de la micropolítica incluso por ejemplo Sueli Sueli Rolnick para retomar algunas discusiones que hemos tenido antes señala la micropolítica justamente con una especie de brújula colectiva que uno se puede armar para estas formas de hacer la práctica y ahí es interesante porque justamente como la inclinación no necesariamente está dicha de antemano y puede por lo mismo salir hacia distintos lugares o hacia distintas formas de organización es interesante pensar cuál es también esta interrelación entre las formas de escucha y entre las prácticas que puedan justamente habilitar una inclinación que a nosotros o a nosotras nos parezca una mejor forma de componernos en la vida bueno entonces nos vamos con este programa y los dejamos a todas y todos invitados para recorrer estas brújulas de cuidado y contagios que se están dando a nivel micro y que nos van a permitir poder volver a replantear algunos tanteos sobre el porvenir frente a la catástrofe entonces muchísimos abrazos y cariños y seguimos en contacto para la próxima chao maduro chao muchas gracias 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 a todos chao chao